El candidato presidencial del partido Gana Nayib Bukele se presentó al Tribunal Supremo Electoral en compañía de su candidato a vicepresidente Félix Ulloa con el propósito de inscribir ambas candidaturas para participar de los comicios electorales de 2018. La inscripción de Bukele fue realizada a pesar de que aún no cuenta con el finiquito de la Corte de Cuentas de la República, el cual es uno de los requerimientos para dicha inscripción. Bukele y Ulloa dijeron confiar en el proceso electoral y el presidente del TSE, Julio Olivo, solicitó a la fórmula de Gana el respeto a la institucionalidad.